Aquí andamos, aquí andamos Trabajando un poquito en lo que es arreglar los arbolitos Como ven mi gente Ok mi gente, voy a pasar a ver Ok, pues para atrás mi gente Si miran También muestra de trago Todo lo mismo para acá Pa, pa Acabas si hago a la gente para que se meta a esta familia Si, pues Queríamos Decir de que nos apoyen Aquí con este canal que estamos abriendo Yo y mi hijo Lías Un poquito de todo Mentiras de él, chistes A parte de clases Y parte de trabajo nuestro Y él es el que me ayuda En todo En si miran mi gente En mi pan Voy a decir algo más nuevo a la YouTube Si quieres estar aparte de otra familia Leave a like and socleven All right, good Si miran Estamos cortando aquí Si miran Estamos cortando aquí Si miran También muestra Unos copos días Mino un nieve Que no tenemos luz Y no tenemos agua Y no tenemos luz en agua Como Decidió su copo Pa Pa Papi Pa Pa Papi Papi El día de la nieve Cuando pasó aquí Llegamos Este A Tres días Sin luz Sin agua Yo creí que iba Cuatro Diz O tres Al final de cuentas Fueron como Cuatro Cuatro Sin luz Y pues ya Tuvimos que hasta Descongelar nieve Para poder usar agua En la casa Adentro Para lo más necesario De lo que se iba a ocupar Tuvimos que ir a hacer pilas Para comprar En nada Nos fue un poquito más Con todo Me seco todas las plantas Y pues Parte de las yardas Y Ahora hay que arreglar Todo eso Que nos hace Este 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 Ese día Estaba bien loco De Líneas Ajá Y Cuando estaba Cuando pensó La corona Vero también Ajá 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 Cuando empezó El corona Vero también La gente Andaba toda Preocupada Queriendo Necesitaban nada Comida No No había comida En las tiendas Y necesitábamos Este Comprar Y toda la gente Se llevaba Toda la comida Que había en las tiendas O Fue igual Este Tiempo Que nos pasó Aquí De la helada Igual Mucha gente Haciendo fila Y pues Aquí andamos Sufriendo otra vez Sí Ahora hay que Componer Todo lo que nos Nos descompuso Además Estamos Estamos vivos Oh sí Estamos vivos Como dice Mi boy Estamos vivos Y estamos contentos Ahora sí que Eso fue lo principal Estamos mucho feliz Que estamos vivos A ver si no podemos Acabar con el virus Eso es lo bueno Esto es lo bueno Lo principal Que no hemos agarrado Ninguna enfermedad Y pues todo salió bien La gente de mi familia Salió perjudicada Gracias a Dios Mucha gente Me tocó sufrir Con cuidado Con cuidado por ahí Cuídense mi gente Nos vemos Hasta la próxima No se olviden Denle un like Aquí a tu canal Para que siga Sufriendo Siguiendo para arriba Pero si miren mi gente La verdad ya salió Porque la estaba cuidando En pocícame Porque no sabemos Si vamos a quedar A la primería No sabemos nada Como mi papá No tiene la corona Porque ya fuimos A tomar el test De él Por así miren Mi papá No tiene la corona Mi papá No tiene la corona Tiene un palito Que se metan Toda Hasta palento A la nariz Díganle Cómo fue Cuando Hacieron La test La corona La corona El test Del virus Si Es que yo Presentaba Síntomas Del virus Y pues Fue obvio Que la compañía Me mandaron Mi compañía De trabajo Me mandaron No sé El físico El test Y pues Realmente Tiene un palito Muy duro En la nariz A uno Si Como está Acá Como está Va a meter Al cerebro Casi Se lo mete Hasta el cerebro Hay mucha gente Sabe Mucho Mucho Duele Mucho Aquí arriba Y por eso Yo les digo One Is your family members Una de tu familia Una persona de tu familia Si se murieron de corona Estoy bien triste por ti También mi padre Estamos bien triste por ti Si Si Tiene Si Tiene Un personaje Que amaste Mucho En el Sefermo de corona Estaba Mientiste ¿Me la pa? ¿No? Estamos bien Si Uno de los otros Vivos Tenía un personaje Que el cabrón Que venía de ruido Se murieron Oh sí Eso pasó Oh sí Se siente muy feo Sí En mirar En mirar En otras familias Que están sufriendo De eso Por favor Gente Sí Estamos viendo Mucha gente De la corona Pero mi gente Mi tío Una vez tenía la corona Pero todavía está vivo En la corona Estamos bien felices Que todavía está vivo Gracias a Dios Ahí están Ahí está mi hermana Ahí está la bebé Ahí están